Hola a todos, bienvenidos un día más a estos servicios informativos en Radio Televisión Mogán, hoy miércoles 5 de junio de 2024. Estas son las noticias que más han destacado hoy en nuestro municipio. ¿Se las contamos? ¡Comenzamos! La de ayer fue una tarde de cine para el alumnado de sexto de primaria del municipio de Mogán que participaban en el proyecto del corto Cámara, Claqueta y Acción contra el Bullying impulsado por el Ayuntamiento de Mogán. Durante el presente curso los menores han trabajado con la empresa de audiovisuales MaspaFoto en la creación de cortos cuya temática central ha sido el bullying, siendo la finalidad que tanto el proceso como el resultado redunden en la prevención de esta problemática. Así llegó el turno de presentar los cuatro cortos realizados en una gala en la que no faltó detalle. Alfombra roja, roscas, diplomas, la famosa estatuilla de cine y un público compuesto por familiares y el grupo de gobierno local encabezado por la alcaldesa Onalia Bueno. El consistorio puso a disposición del alumnado de sexto de primaria de los centros educativos del municipio participando finalmente el CEO Mogán, CEO Motor Grande y SEIP Artemis Emidam. Meses de trabajo es lo que se vio reflejado ayer en la gran pantalla proyectada en la carpa permanente de la Plaza Pérez Galdós, ya que para llegar hasta ese momento cada curso contó con cuatro sesiones de hora y media dirigidas por la trabajadora social Elena Hernández en las que profundizaron en el concepto del bullying, sus causas, consecuencias, etapas y herramientas de prevención. A todo ello se sumaron dinámicas grupales para poner en práctica los conocimientos adquiridos y la elaboración de los guiones. Pero además pasaron una jornada con los profesionales de Maspa Fotos para el rodaje de las escenas que también protagonizaron, estando por tanto involucrados del principio al fin del proceso creativo. El resultado ha sido cuatro cortos denominados risas en muletas del alumnado de sexto A del CEO Motor Grande, revueltos de la clase de sexto B de CEO Motor Grande, razas correspondiente al alumnado de sexto del SEIP Artemis Emidam y ballet de los alumnos de sexto del CEO Mogán. Al final del acto, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a la concejala de presidencia Tania Alonso y la concejala de educación Emily Quintana, entregaron diplomas a los participantes, cuyos cortos se podrán ver próximamente en los perfiles oficiales de Facebook e Instagram del Ayuntamiento de Mogán, así como en nuestra televisión local. El objetivo principal de este proyecto es ayudar a acabar con el acoso escolar, ya que es una problemática social que nos encontramos hoy en día y desde hace bastante tiempo, sobre todo en los centros escolares. Y con estos pequeños proyectos lo que intentamos es ayudar a erradicar esta problemática y que ojalá algún día des de existir. Agradecer a la concejalía de educación, agradecer también a Antonio y a Elena Fernández, que son los principales protagonistas a la hora de llevar a cabo este proyecto y, como no, a todo el equipo municipal que ha hecho posible que este acto se hiciera junto con Nausea Afonso. Un año más, el Ayuntamiento de Mogán ha dado la bienvenida a los alumnos del PFAE, que este año suman un centenar de vecinos del municipio, en un total de siete PFAEs que han logrado consolidarse por segundo año consecutivo. El Ayuntamiento de Mogán, en su apuesta por la formación y el impulso de empleabilidad de sus residentes, ha logrado por segundo año consecutivo la aprobación de siete PFAE, hecho que se debe en gran parte al alto grado de inserción laboral del alumnado de proyectos anteriores. Un total de 105 vecinos forman parte de estos, beneficiándose de 11 meses de formación teórico y práctica, financiada por el Servicio Canario de Empleo y la Administración Local Moganera. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala de Presidencia y Empleo, Tania Alonso, han dado la bienvenida a estos PFAE, formados cada uno por 15 alumnos de entre 18 y 65 años. Destaca como novedad el PFAE Mogán Te Cuida, al que corresponden los certificados de nivel 2 de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio y Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales. La formación se desarrollará en el Centro para la Autonomía Personal de Mogán. Otros dos proyectos están centrados en el sector de la Hostelería y Restauración. Otros dos proyectos están centrados en el sector de la Hostelería y Restauración, el PFAE El Frangoyo y el PFAE Vinos y Sala. Repiten proyectos orientados a la electricidad, la jardinería y el socorrismo. También el PFAE La Retamilla, así como el PFAE Mogán Playa Segura, por el que el alumnado logrará la certificación de socorrismo en espacios acuáticos naturales nivel 2. Por último, se encuentra en marcha el PFAE Paisaje Limpio. Lo que venimos haciendo en esta visita siempre es decirle a los vecinos y vecinas que aprovechen esta oportunidad que les da la Administración, porque peleamos y luchamos por conseguir ese dinero que nos viene bien precisamente para que 105 vecinos y vecinas estén formándose durante 11 meses, formación más práctica, más la parte de sueldo que cobra y que les da de alguna manera ese aliento para seguir durante este tiempo y además los formas para luego insertarse en el mercado laboral con un currículum con capacidad para enfrentarse a cualquier oferta que le venga, especializada en este caso en la materia que están estudiando. Lo que decimos siempre, hay que aprovechar las oportunidades, si queremos tener una estabilidad y un trabajo, tenemos que luchar nosotros por lo que consideramos, porque todos si nos lo proponemos lo conseguimos y es lo que lanzamos en estas visitas que hacemos a estos siete centros de formación con estos equipos y este alumnado que hemos visitado durante el día de hoy. Se lo contábamos hace escasamente dos semanas en estos servicios informativos, el Ayuntamiento de Mogán oferta una nueva charla referente al dolor crónico, concretamente, más allá de los analgésicos, abordaje del dolor crónico de forma integral. Tendrá lugar el próximo jueves. La charla tendrá lugar el próximo jueves 6 de junio de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde en el Centro Polivalente de Arguineguín, al lado del Centro de Salud y llevará como nombre, más allá de los analgésicos, abordaje del dolor crónico de forma integral. Contará con la intervención de profesionales médicos como la doctora Miriam Naranjo, de terapeuta neural y medicina integrativa, experta en suplementación. Violeta Castro, experta en microbiota y salud digestiva con máster en PNI. La doctora Ibel Expósito, odontóloga experta en disfunciones cráneo cervicales y ATM y profesionales como Javier David Cris, profesor de Kundalini, yoga y osteópata. Aquellas personas que deseen participar deberán inscribirse llamando al teléfono 928-15-8800 y marcar la extensión 5101. Cabe recordar que en el perfil de YouTube de Radio Televisión Mogán podrán disfrutar de una entrevista a la doctora Miriam Naranjo, que se realizaba en esta casa hace unos meses dentro del programa de medicina, consulta abierta. Te quiero invitar y gracias a la cooperación del Ayuntamiento de Bogán a una charla gratuita que vamos a dar próximamente ya el día 6 de junio en el Centro Polivalente al lado del Centro de Salud aquí en Gran Canaria. Te estamos invitando a participar de forma presencial. El Ayuntamiento va a dar un número o ya está dando un número para que ustedes se puedan inscribir. Igual, si no tienes inscripción, también puedes acudir. 18 y 30 a 20 y 30 el día 6 de junio. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar sobre el dolor. Más allá de los analgésicos, es el título que nos hemos propuesto, donde va a haber un equipo múltiple. Voy a estar yo, vamos a estar a nivel de osteopatía Javier Cruz, Violeta Castro, que vamos a trabajar microbiota, sistema digestivo para que puedan entender mejor y desde la odontología o dentista, como se conoce. Este equipo vamos a estar compartiendo con ustedes cómo enfocar el dolor y qué podemos hacer con él cuando el dolor se nos instaura más allá y se nos pone crónico, sea la sintomatología o las patologías que tengan que te acompañan en ese dolor. Vamos a compartir contigo, todo para ti. El día 6 de junio, gracias también al Ayuntamiento de Mogán, vamos a estar allí 18 y 30 a 20 y 30. Te esperamos. Y es momento ya para conocer la previsión del tiempo y comenzamos como es habitual por el archipiélago canario y la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde vuelven las nubes y además las lluvias. Eso sí, serán más frecuentes en la isla de La Gomera y La Palma. Nubes y claros en el hierro bajarán en general en estas islas las temperaturas en cuanto a las mínimas y los chubascos tenderán a ser de moderados a fuertes en las islas de mayor relieve. También hay que tener cuidado con los vientos que podrían ocasionar algún que otro fenómeno costero en la zona sur de las islas más occidentales. En cuanto a las palmas, pues la tónica es muy similar. Aquí hay menos probabilidades de lluvia. Algún chubasco aislado muy localizado, sobre todo en el norte de Fuerteventura, donde habrá bastante nubosidad durante la primera jornada de mañana y en Lanzarote. En la isla de Gran Canaria, nubes y claros en general, aunque el panorama tenderá a ser con más protagonismo hacia la nubosidad que ocupará prácticamente toda la jornada de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria, de una manera más detallada, como saben, pues lo están viendo nubes y claros, pero predominarán aún así las nubes en prácticamente toda la isla, especialmente en esta zona centro-sur de la isla. La zona suroeste y sureste continuará con la tónica que nos ha sorprendido ayer. Cielos completamente nublados, temperaturas un poquito más bajas y algo de viento bastante fresquito. Eso sí, nada de probabilidades de lluvia. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues esta subida de la temperatura máxima en un gradito y baja también de una forma bastante considerable, la mínima a 18 grados. Cielos nubosos, sobre todo en la parte interior del municipio, en la zona costera, algo menos nuboso, pero seguirán siendo protagonistas estas nubes y el sol se dejará ver más bien poco, lo que hará que la sensación térmica baje considerablemente. De resto, no hay fenómenos que destacar y solo queda disfrutar de esta tarde otoñal que nos está regalando estos días. Pues hasta aquí han llegado las noticias más destacadas de este día de hoy, miércoles 5 de junio de 2024. Ya alcanzamos la mitad de la semana. Pasen muy buena tarde, les esperamos mañana con más actualidad. Sean felices. Gracias por ver el video.